ese es el detalle que así siempre aquí cada quien con su opinión verdad no es porque usted lo está diciendo así sino que así va a ser aquí todos cada cabeza piensa diferente y yo siempre he dicho eso siempre llegar a un pequeño acuerdo aunque a veces nos cuesta a veces pero la mayoría no estamos de acuerdo no hay problema lo que realmente yo les quería decir que yo ya estoy harto de que cuando salimos ya sé que vamos a ir a cocinar o con enemta aquí yo me encargo de la hoy que yo me encargo de traerla a escuchar los platos ustedes nunca llevan nada porque solo comer siempre llegan en los platos es cierto que ustedes lo van a cocinar un poco a veces pues y ustedes saben que nosotros les ayudamos allí pero que pasa si yo no llevo nada ustedes no pueden hacer nada es que ustedes después planean el video nosotros no sabemos que se va a hacer y todo entonces no podemos llevar que tal yo voy a llevar mis cosas de cocina y no se va a cocinar entonces es cosa que ustedes lo han planeado y todo y además decís que nos ayudan a cocinar y a veces no es así pero lo que no me gusta a mi que digamos que a veces cuando nosotros bueno vamos aquí pues ay bueno pues ay yo pensé que no es allí entonces no se toman esa responsabilidad de preguntar bueno qué vamos a hacer porque nosotros es cierto ahí están las cosas pero lo que les digo con que me calle mal que puchica yo tengo que llevar toda la gran mochil que el costal que aquí que allá cambia en el sentido en el sentido vieron ustedes preguntan ustedes dos nos vamos pero que video vamos a hacer vieron a este ah buen yo te puedo ayudar con la hoy pero no a veces dicen y yo así me aburrido a veces dicen nosotros les preguntamos donde van allá está el lugar van a cocinar eso es todo lo que nos dicen entonces nos dicen porque si hay que llevar puso disculpame Cindy pero fíjense muchachos siempre les he dicho que ustedes sus trabajo es grabar videos va y si nosotros les decimos que vamos a ir a cocinar que que piensan ustedes ah bueno vamos a cocinar pero ahí que se encargue el Marvin que se encargue el Teo que se encargue Oscar de llevar las cosas y ustedes que cuál es su función entonces lo que más he visto o lo que a veces dicen también que es el Carlos el que alice las cosas y cuando yo me llevo llevo su costal independientemente si sea el Carlos o sea el Teo pero un ejemplo hoy no van a allá y nimos que yo un ejemplo les voy a dar yo a ustedes digamos que yo les digo mucha mañana vamos a ir a grabar un video allá donde vamos a limpiar la milpa entonces que van a decir nosotros ah bueno vamos a limpiar la milpa que se encarguen que llevan ahí mi lima para afilar mi asadón no va a ser así si vamos a ir a hacer trabajo de hombre nosotros llevamos nuestras cosas y si vamos a ir a cocinar ustedes deben de llevar hay que avisar más que todo un día antes para que nosotros también vamos a preparar porque no voy a decir yo que voy a llevar mi olla hasta saber dónde también no y como dije la gris yo no tengo asadón bien puede decir yo yo no tengo olla ya en el hotel pero es al que no miren pues como decía la Cindy que más es el Carlos el que di que fuimos a echar el churrasco yo 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 sazone la carne pero les estoy diciendo yo sazone la carne yo le eché su salito yo llevé la parrilla yo llevé los cotes yo llevé el encendedor yo llevé un parito de tortilla que más llevé yo llevé los aguacates yo llevé un plato para la vida pero esta vez es la primera vez es que por lo mismo mira puenteo es por lo mismo digamos que uno se aburre pues digamos así como ahorita vos estás diciendo va yo casi la mayoría de esas cosas entonces dije yo bueno mira yo no voy a llevar esto entonces que nos freguemos todos pues dije yo entonces allí saliste vos que lo ibas a llevar va entonces allí tuviste la iniciativa va pero si no lo hubieras llevado vos nadie más lo va a hacer digamos al menos vos saliste con la iniciativa porque casi siempre yo lo hago entonces algo bueno pues pero de verdad no lo hubieras llevado vos todos ahí con los manos imagínate pues digamos con los de los platos yo ni siquiera llevé mi plato a mí sinceramente me olvidó de las muchachas que pasó ahí digamos y más que todo el teo saca este tema patojas porque hay unos comentarios ahí que dicen puchica y por qué los hombres pues no llevan alguna cosa son las patojas llevan y todos los hombres llevaron al final van a digamos que los hombres solo a comer bien digamos eso es lo que dicen pues cuando no saben cómo son las cosas entonces digamos que algunas cosas si ustedes lo tendrían que llevar pues porque así como el tomate o algo así obviamente nosotros no podemos llevar pues porque las cosas ustedes lo compran entonces no es que lo que pasa es que yo me la gris siempre como que se excusa en todo no ya le voy no ya le voy a decir pues porque usted dice yo todo el tiempo alista y es cosa que no es pues es cosa por ejemplo cuando cocinamos nosotros cocinamos y todo y lavamos atrás ustedes no dicen dejen ahí pues prima lo van a lavar nosotros no entonces yo creo que usted nos ayude igual que igual cuando nosotros vamos a ir a grabar eso es algo que igual han dicho cuando vamos a ir a grabar nosotros en el campo nosotros vamos a ir a hacer el trabajo nos regresamos hasta que termine el trabajo ustedes digamos este se terminó de grabar el almuerzo bueno cada quien para su casa nosotros nos quedamos trabajando si pues pero es igual se entiende porque ese es su trabajo pero ustedes también es el trabajo digamos para hacer los videos y todo porque como decía el Oscar a que a veces estaban diciendo que como se llama a las primas que les pagan extra porque están ahí en el trabajo entonces decía el Oscar entonces como va a hacer nosotros cocinemos pues ya está la comida bueno pues patojas ahorita se va a grabar dieron ustedes que ustedes lo hicieron es el que no se hace pero ya después de grabaciones entonces al menos yo no me quedo porque no es mi trabajo aquí pero digamos estamos hablando eso porque ustedes es que de lavar los trastos y todo por eso que estamos hablando es porque se sabe pues ustedes responsabilidad van a lavar los trastos al final de que se almorzó entonces nosotros en otras cosas nos quedamos todavía también porque yo sé que algunos dicen ah es que ese es su trabajo le tienen que ustedes si le tienen que dar las patojas no tienen que mantenerlos ahí va pero si prácticamente todos estamos en nuestro trabajo y más en eso digamos de llevar algunas cositas por ahí eso es lo que yo me doy cuenta que a veces digamos yo voy con mi costal voy con mi mochila voy con otra cosita ustedes con sus canastitas están y no dicen ustedes pasame un poquito te voy a ayudar con esto o el aparrillo o algo así yo lo voy a llevar te voy a ayudar de lo que yo recuerdo si se ha hecho tal vez no siempre pero pero si pero aquí fíjense que aquí nunca hemos hablado como grupo pues de que miren puede que vamos a hacer esto que uno lleva esta cosa y que el otro lleva esto nunca hemos hecho así pues entonces ahorita mejor hay que en ese sentido si hay razón pues pero digamos porque prácticamente ningún digamos todos dan por hecho de que bueno si vamos a tal lado lo va a llevar el teo lo va a llevar el mal o lo va a llevar tal persona nos quedamos de las cosas que se estaba hablando hay un tiempo que de verdad así así nosotros digamos los del grupo llevábamos los trasplatos vasos y todas las patas no llevan nada ya después se les empezó a decir que llevaban sus platos vasos si lo llevaban y ahorita que se empezó se está cocinando siempre ya no le ya no hay viste si traen sus platos lo que pasa es también que lo que pasa es que las primas también muchas nunca piensan que por qué no cocinamos tal cosa y grabamos y ahí nos limita bastante porque les digo es porque cuando estaba Zaira y estaba Brenda en el canal pues yo pienso que no nos hacíamos mucha bola porque ellos decían bueno vamos a cocinar tal cosa y se encargan de llevar que necesite para cocinar pero ustedes ¿por qué siempre nos han comparado así con ellos y como nosotros decimos que cada quien sabe cómo trabaja yo si yo en ese yo si no no los voy a defender porque yo voy a ser claro en este asunto critiquenme quien me critique digamos a la hora a veces que se tenía que cocinar no querían entonces allí yo voy a dejar claro aquí estamos diciendo la verdad ¿qué tal si se cocina después? ay no yo no tengo nada de cocinar decían entonces yo si no voy a estar defendiendo a nadie la otra vez primas cuando yo dije en el Southair todavía vamos a ser un chomín ahí no es como cuesta y en caso así digo pues ustedes se han dado cuenta que hay que ir a trabajar en el terreno hay que hacerle bien el trabajo esto del dijas digo pues ay como cuesta yo mejor como el mar que saldo surquito y mejor me voy porque ya me aburrí es el que yo no hago entonces cuando es de trabajar pues que trabajamos todo y donde les digo yo que cae mal porque ustedes no preguntan les digo yo que 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 nosotros traemos la idea porque incluso allí ustedes han dado cuenta en comentarios cuando dicen ay que ay pobrecito Oscar que él es el que da todas las ideas que aquí pues yo soy el que pero ahí usted a mí me crees dejar mal también cuando se dan cuenta que los mejores videos siempre yo les he dado las ideas pues sí porque ustedes no dan buenas ideas porque ustedes no dan buenas ideas bueno de todo no aunque se voy a grabar que les ve que están platicando si no hay idea que quieren que yo que yo haga y además voy a dejar algo en claro ahí con las primas mucha que ellos piensan porque están bonitas y todo todo les van a perdonar no no porque muchos comentarios así dicen así dicen las primas están bien bonitas que por ahí miramos los videos y todo pero si no cocinan no hacen esto ni porque están bonitos no no funcionan en un grupo cocina pero bueno en mi caso hay hay que cocinar otra vez así queda pero siempre lo hacemos yo voy a renegar un poquito te pones a pensar ahí que porque lo hago entonces si no quieren cocinar aguantes entonces cuando les critiquen así como están haciendo ahorita ay no yo cocino yo no voy a decir eso porque no lo hago si de verdad yo no me voy a ensalzar pero nunca debieron tocar ese tema ahorita porque apenas hace un rato le dijeron a la cari que trabaja con ustedes con este tema no creo que va a hacer que bueno trabajar con carlos si fuera yo me siente mal y vas a cocinar aquí no va a pasar no si no se siente sentir igual si es bueno en flores al que tienen que echarlo pero al menos yo si nunca llevo nada muchachos y para que les voy a echar mentira ni una olla ni plata pero yo tengo un motivo porque lo hago deberías ayudarnos un poquito en este sentido porque digamos igual la larga digamos estamos estamos haciendo nuestro trabajo también pero ahí sí que a mí no me da la gana de llevar nada problemas que están teniendo ahorita es mejor de hablarlo antes pues digamos así como ahorita podemos decir que otra salida puede llevar la olla y todos llevamos la panza mi boca para comer